Año nuevo, tentación vieja, vienen las mismas. Fíjense esta frase, todo lo que no se vence, nos convence. Mire, la mayor mentira que está en boca de muchos es año nuevo, como he dicho, vida nueva. Esa es la mayor mentira que está en boca de muchos, cuando en realidad es año nuevo, tentaciones viejas. ¿Cuáles? Las mismas de siempre. Dice la Biblia en Proverbios 23, 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Pero observe lo que viene después. Déjeme decirle que las tentaciones son como el vino. Llama la atención de nuestros ojos. Entran suavemente, pero al final son como una serpiente. Al final ahogan. Dice la Biblia, Proverbios 23, 32 y 33. Más el fin, hablo del vino, es como serpiente morderá y como aspiz dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará palabras perversas. Mire, las tentaciones forman parte de nosotros, pues por lo general están dentro de nuestra mente. Ahí se ve una tentación en forma de serpiente que está en medio de nuestro cerebro dando vueltas. Así son las tentaciones. Están en nosotros. No se confunda nadie. La culpa de las tentaciones no las tiene nadie. Las tenemos nosotros que las tenemos en la cabeza. A modo de sinuosa serpiente, sinuosa es retorcida, que da quiebros, que va así. Las tentaciones estrangulan nuestra vida espiritual y nos van debilitando, a menos que las venzamos, como es evidente. Si las vencemos, nos fortalecemos, pero si no, nos debilitamos. Déjeme hablar en primer punto de las tentaciones siempre se repiten. Déjeme decírselo así. Las tentaciones siempre se repiten. Mire, las viejas tentaciones no se quedan en el año viejo. Se van a repetir, aunque estemos en el llamado año nuevo. Dígame en qué fue tentado y le diré cómo será tentado otra vez. No falla. No falla. Saber esto nos preparará para el próximo ataque. Mire, cuando la tentación nos vence una vez, la que sea. Ahora no entro en qué tipo de tentación, la que sea. Y cada uno sabe cuáles son sus tentaciones. Cuando la tentación nos vence una vez, lo más probable es que se vuelva a repetir el ataque hasta que nos domine por completo y nos ahogue. La tentación va ahogando lentamente hasta que nos impide respirar espiritualmente. Las tentaciones son puertas abiertas por el maligno. Te explico lo que es. Que no hemos cerrado en su momento con la ayuda y el poder de Dios. Muchas tentaciones permanecen abiertas en nuestro interior porque no hemos tenido la capacidad espiritual, moral de cerrarlas en el nombre del Señor. Y las mantenemos abiertas. Y cuando el diablo quiere, tiene autoridad para entrar a nuestra vida y asfixiarnos. Déjenme decirles algo que es importante. No hay tentaciones buenas. Algunos creen que hay tentaciones buenas. Las tentaciones son todas malas. Es como los que dicen, hay mentiras, las mentiras pequeñas son piadosas. Las mentiras son mentiras. No hay mentiras piadosas. No existe ese concepto bíblico. La mentira es mentira. Pues la tentación es mala, sea la que sea. La tentación es mala, sea la que sea. Sea de la clase que sean. Miren, las tentaciones, la más común de todas, ahora hablo de una en particular, es la rebeldía. Aunque algunos no la relacionan con pecado y levantan la bandera de lo que llaman mis derechos. Porque levantan una bandera imposible de levantar. Los derechos siempre tienen una contraprestación que son los deberes. Y queremos derechos, pero no queremos deberes. Eso se llama rebeldía. Miren, tienen que saber que en el reino de Dios no hay derechos. No es una dictadura, pero no hay derechos. Tenemos que andar derecho bajo los mandamientos de Dios o nos rebelamos. Esta es la diferencia. La voy a repetir. En el reino de Dios no hay derechos, sino que tenemos que andar derechos bajo los mandamientos de Dios o el resultado será rebeldía, dice la Escritura. Los que llevan piercing deben de saber que viene de un proceso de rebeldía. Porque Dios nos ha enseñado claramente que no podemos tener, traspasar nuestro cuerpo con ningún tipo de objeto, ni siquiera tatuarnos. Cuando uno es creyente y no es creyente y no lo sabe, pues no lo sabe. No tiene por qué venir siendo creyente sabiéndolo. Pero cuando uno ya es creyente, ya entiende la voluntad de Dios, sabe que no puede perforar su cuerpo ni hacerse tatuajes porque son símbolos de rebeldía contra Dios. Muchos creen que pueden jugar con las tentaciones. Así yo las domino. No me pasa nada. Yo controlo, dicen. Yo controlo la bebida, yo controlo el juego, yo controlo cosas, lo que sean. Hasta que la tentación le muerde de tal manera que les lleva hasta la perdición eterna. No juegue con las tentaciones. No juegue con las tentaciones. No crea que las va a poder dominar. A lo mejor las puede medio controlar de momento, cuando son débiles. Pero a medida que la tentación va ejerciendo fuerza, nos va quitando a nosotros la fuerza espiritual. Mire, las tentaciones, déjenme decir una cosa que es muy importante. Siempre, siempre, siempre están al acecho. Siempre. Promoviendo la rebelión contra Dios. El diablo quiere que promover en nosotros, en nuestro corazón, es rebelarnos contra Dios. Ya lo hizo con Adán y Eva y lo consiguió. Y sabe que lo puede conseguir más veces. Y sabe que puede tocarnos en ese punto de rebelarnos contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios, contra su pueblo y contra sus siervos. En estos días habrá un auge contra el pueblo de Israel. Ya lo pondré en la página web, en los vídeos que estoy poniendo. Hay un auge de antisemitismo cruel, echándole la culpa de todo. La economía, de la contaminación, de todo la tiene la culpa de Israel. Es una rebeldía del mundo contra el pueblo de Dios y contra su voluntad. Déjenme decirles hasta qué punto llega el asunto en la escritura. Que dice de Deuteronomio 13 y 5, hablando de un profeta o un soñador de sueños. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó que rebelión. Lo peor que puede hacer una persona es aconsejar rebeldía. Lo peor. Es como si a un hijo tenemos un problema con un hijo y le decimos, pues rebelate en el colegio. Pues rebelate contra el maestro. Lo peor que podemos hacer. Lo peor. Contra el Señor nuestro Dios, dice la palabra, habla el pueblo de Israel. Que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Así estábamos nosotros, hermanos. Nos ha rescatado de servidumbre. Estábamos esclavos. Esa es la verdad. Todos nosotros. Y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal en medio de ti. ¿Cómo se quita? Fíjate lo que dice. Con la muerte. Es que la rebelión no tiene otra manera, hermanos. La rebelión es peor que la rabia. La rabia se cura. La rebelión es muy difícil que se cure. Las tentaciones siempre se repiten. Esa es la frase que hay que tener en mente. La rebelión, aunque esté dormida, se despierta con facilidad. En nosotros y entre nosotros y entre nosotros. Se despierta muy fácil la rebelión. Enseguida se levanta el espíritu de rebeldía de la noche a la mañana. Dice Deuteronomio 13, 6 y 7. Y si te incitaré tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vayamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Si te incitaré en hacer eso, ¿qué dice la palabra? Mire, el pecado de rebeldía contra la autoridad establecida por Dios es el que más se repite, aunque sea como el perfume, siempre huele mal. Hay un perfume que se llama la reina de la rebeldía. ¿Ustedes se imaginen por eso un perfume que se llame la reina de la rebeldía? Pues el rebelde, aunque tenga perfume, huele mal, siempre. Mire, la rebeldía contra los padres espirituales es como una serpiente en una fortaleza. O se la vence o se hace fuerte, hasta que la persona muere o se la lleva a los infiernos. La rebeldía no hace más que comernos por dentro. Nos come, hermano, nos come. Nos come y nos devora, hasta que nos ahoga y hasta que nos mata. Dice Deuteronomio 13, 8 y 10, no consentirás con él, con el que está hablando de rebeldía. Ni le prestarás oído. Por eso le digo, no aconseje nunca a un hijo que se rebele. No aconseje nunca a nadie que se rebele. Dígale que se enfrente con el pecado, que se enfrente con la maldad, que se enfrente con la injusticia. Pero no diga nunca a que se rebele, porque la rebeldía es un aspecto básico del maligno. El maligno es rebelde por su naturaleza. El maligno es rebelde. No consentirás con él, ni le prestarás oído. Ni tu ojo le compadecerá. Ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Sino que lo matarás y tu mano se alzará primero para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No sé por qué es importante este punto, porque el espíritu rebeldía quiere sacarnos de donde Dios ya nos ha sacado, de la esclavitud, y quiere llevarnos otra vez a la esclavitud. ¿Qué llevarnos a la esclavitud? A que volvamos, como dice la palabra, el perro vuelve a su vómito. Nos quiere llevar otra vez al mismo y lo va a intentar de una manera o de otra. Ahora, si alguno tuviera un hijo contumaz, ¿sabes qué es contumaz? Duro, rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es lotón y borracho. Mire usted, por lo general, la rebeldía genera otros problemas. La rebeldía genera la borrachera, la glotonería, la lascivia, todos los problemas salen de la rebeldía. Es rebelarse contra lo establecido, rebelarse contra la autoridad, rebelarse contra todo. Los grupos anarquistas son rebeldía pura 100%, no le importa lo que sea, es rebelarse, es su bandera. Mire, solo la muerte espiritual del viejo hombre, de lo que llevamos dentro, puede salvar a quien es tentado de rebelarse, porque no será la primera vez ni la última que lo haga. Por eso he dicho que, cuando hablo de año nuevo, tentaciones viejas, quiero decirle que los que alguna vez han sido tentados en rebelarse, no duden de que volverán a ser tentados en lo mismo. Y cada vez será más presión, más fuerte, más duro esa rebelión. Haced morir, dice Colosenses 3, 5 y 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿El qué? La fornicación, las relaciones sexuales ilícitas, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Hay un pecado muy grande que es la avaricia, es idolatría, el que ama su dinero le está adorando. Por eso algunos no quieren compartir lo que Dios les da con su pueblo, ni siquiera con el más necesitado. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, o sea, rebeldes. En los cuales nosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Todos hemos vivido en rebeldía, hermanos. Todos. Hemos vivido todos en rebeldía, en estos malos deseos, avaricias, impurezas, pasiones desordenadas. Pero cuando Dios nos sacó de allí, de la esclavitud, nos puso una vida nueva. Pero el mismo espíritu que operó antes en nosotros para que viviéramos desordenadamente, sigue operando en este año. Y el que viene, y el que viene, y el que viene, hasta que o nos ahogue, o nos venza, o nosotros le venzamos a él. Las tentaciones, hermanos, son deseos engañosos que siempre, esa es la palabra clave, llaman más de dos veces. Son tan insistentes como el cartero. Las tentaciones siempre, siempre se repiten. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la palabra, despojaos del viejo hombre, de lo que éramos antes. Que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde están los problemas? Aquí, hermanos, en la mente. Creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Hay un modelo, hay un modelo establecido por Dios, pero hay un modelo establecido por el maligno, el cual nosotros nos vestíamos antes de rebeldes. Nos vestíamos de rebeldía. Ahora nos hemos vestido de santidad. Pero el diablo seguirá insistiendo para arrastrarnos. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.